Buenas tardes, Manuel Borja, en primer lugar, tengo que agradecerte que hayas aceptado hacer esta lección inaugural, esta lección de inauguración del curso 2015-2016 de la Universidad Tuberta de Cataluña, y no solo hayas aceptado participar en ella, sino que no hayas ofrecido de una forma tan generosa las instalaciones del museo que estemos grabando en esta sala del pabellón de la República. Tú has tenido una trayectoria muy definida en la gestión de grandes instituciones culturales. Te formaste en Estados Unidos, pero luego ya, en tu trayectoria fue, aparte en el año 90, en la Fundación Tapias, hasta el 98, donde hiciste ya un primer vuelco al arte contemporáneo de este país. Si no me acuerdo mal, te estrenaste con una exposición de Louis Bourgeois. Exactamente, sí, sí. En un momento, no era ni conocida ni en Francia, tal vez. Sí, sí. Y luego fuiste al Magba, donde también, ahí es donde yo te conocí, y donde te reconocí más bien en esa exposición William Cattridge, que también fue un descubrimiento extraordinario que tuvo un gran impacto en la ciudad. Y desde el 2008 estás aquí, en el Centro de Arte Reina Sofía, haciendo un trabajo que ha sido un gran cambio, primero en la colección permanente y luego en todo el programa de exposiciones. En ese sentido, has tenido sobre el arte contemporáneo de este país una influencia extraordinaria en estos últimos 20 años. y tienes también una atalaya desde el museo, que tal vez es interesante y que es única, tal vez. Seguramente esta lección inaugural cobra un doble sentido, un sentido más amplio, un sentido más profundo, porque hace unos meses hemos firmado ese acuerdo entre el museo y la universidad para ofrecer un grado en Bellas Artes de forma completamente virtual. Tal vez podríamos empezar la conversación por este punto. ¿Cómo se forma el artista hoy en día? Que es algo como decir que es el artista, o que es el arte casi. ¿Cómo se forma el artista? ¿Por qué has creído en este acuerdo que valía la pena apostar por un nuevo grado en Bellas Artes y por hacer una apuesta diferente en la formación del artista? Hay varias razones. Una, que obviamente el papel del artista, igual que el del intelectual, que el del comisario, que ha cambiado en las últimas décadas. El artista puede ser un etnógrafo, el artista puede ser un activista, el artista funciona muy bien entre las disciplinas y por tanto hay un elemento que ha cambiado radicalmente respecto a otros momentos en la historia en los cuales en las escuelas de Bellas Artes, en las academias, se estudiaba la técnica, técnica como tecné, no como craft necesariamente, pero justamente en una época en la cual es difícil explicar qué técnica tienen los artistas. Cualquier artista trabaja con vídeo, pintura, objetos, en dos dimensiones, en el espacio, hace instalaciones, pero ya ni siquiera es por el material, es que cambia continuamente de enfoque. De hecho, hay alguien como Joselit que habla, que ya no deberíamos hablar de disciplinas ni técnicas, sino de formatos. Un artista es alguien que hace tal vez lo que hace otro mundo, pero con formatos distintos. La idea de formato es importante. Y por consiguiente, para nosotros era muy importante el ver la educación del artista, cómo se forma el artista y la necesidad, precisamente en una época en la cual el papel del artista está cambiando, de crear una plataforma o un espacio que permita otras modalidades de formación. Este es uno. Otro, antes lo hablábamos, si el museo, de algún modo en el siglo XIX, incluso a principios del siglo XX, tenía algo de sagrado, de algún modo el museo había sustituido a las iglesias, era el lugar donde los nuevos mitos, los mitos de la burguesía, se guardaban en forma de identidad nacional, en forma de los tesoros, las rapiñas de las conquistas, y por tanto era un lugar que exigía un tipo de ritual, un tipo de formación, un tipo de conocimiento, un tipo de acceso, todo esto a partir de los 80, a partir de los 90, cuando la cultura empieza a ser absorbida por las industrias culturales, por las industrias de la comunicación, todo esto cambia, de hecho ya no es algo sagrado, es algo, el museo es algo donde ocurren cosas continuamente, algunas interesantes, otras no, y donde la educación está tradicional, esta idea ilustrada del conocimiento, de algún modo ha sido sustituida, y por tanto, para nosotros es importante plantear nuevas formas de educación. En esto nosotros tampoco somos especiales, la idea en los años 80, cuando empieza el boom de los museos, está acompañado, este boom está acompañado de un boom de los departamentos de educación, departamentos de educación, que de hecho muy a menudo tenían más que ver con departamentos de outreach, departamentos para buscar gente, departamentos para abrirse en teoría, pero abrirse sin cuestionar la forma de conocimiento, sin cuestionar las condiciones en las cuales ese conocimiento se propone, y por consiguiente, es fundamental el replantear, el cuestionar estas formas de educación y plantear otras, esto para nosotros es fundamental. Y luego, en tercer lugar, porque la educación como tal se ha llegado a ser una figura retórica, es un elemento que forma parte de una cierta práctica artística, y en este sentido, para nosotros también es importante como elemento de estudio. Por consiguiente, en los tres aspectos, para nosotros era básico el entrar en este programa y el buscar esta alianza con la universidad. ¿Tienes que esto puede tener también un factor, el hecho de poder hacerlo en formato no presencial, un factor de internacionalización y de proyección sobre Iberoamérica que pueda tener un interés también para el museo? El museo últimamente, a través del desarrollo de la red de museos del sur y también de otras iniciativas como el patronato, está haciendo un esfuerzo de presencia en Iberoamérica. Esto también es un aliciente adicional en esta apuesta. Sí, sí, obviamente el museo forma parte de estar en un sistema mundo, nadie puede vivir solo en estos momentos. También sabemos que hay una fuerza del mercado fortísima, este mercado por adquirir un tipo de obras, por valorar un tipo de artistas. Este mercado es global y, por consiguiente, el único modo o uno de los modos en que se puede crear una estructura con un cierto músculo que pueda oponerse a este dominio general de un mercado que es global es creando un tejido de redes. Un tejido de redes, todo el mundo habla de red en la actualidad, que no tiene tanto que ver con elementos de producción, sino que tiene más que ver con elementos de conocimiento y, por consiguiente, el entrar en una estructura que permita afianzar este trabajo global en redes, para nosotros es importante. El que se haga hasta ahora lo hemos hecho básicamente a un nivel presencial, a un nivel donde existe una serie de archivos, existe una relación entre museos, pero la parte digital es importante. Es importante, por un lado, porque permite el acceso global. Es importante porque en la época actual, a diferencia de otros momentos de las instituciones museísticas, donde parecía que la importancia de un museo se valoraba por la propiedad, por los tesoros que acumulaba, en estos momentos la importancia de un museo viene determinada por la cantidad de relatos y la relación que estos relatos permiten. Para ello, la creación de una red digital es importante. Y luego hay un tercer aspecto que también me parece interesante, que ya no es solamente lo digital, es lo digital con lo virtual, con la palabra bellas artes o con la palabra arte. Hay un elemento anacrónico en esto que estamos haciendo, que ya me parece interesante. Si uno de los problemas de la modernidad o del modernismo era esta especie de utopía, de fetichismo, de la mercancía, de la industria, de la tecnología, que de algún modo en la sociedad actual viene continuado a través del fetichismo de los iPhones, de esta especie de promesa de felicidad por estar continuamente conectado. El hecho de que nosotros sí entremos y entramos, porque no puedes estar fuera en este mundo digital, de comunicación, de educación virtual, pero que se haga a través de bellas artes, que se llame el grado de bellas artes, a través de algo tan anacrónico como sea el arte, que tiene algo todavía de material, tiene algo de inexplicable, tiene algo que tiene que ver con los afectos. Pues, teniendo en cuenta el lugar donde estamos, podemos hacer un poco de la reflexión, es muy sugerente en bastantes sentidos el lugar. Las salas, porque son varias del pabellón de la República de 1937, de la República Española, de la exposición de París, aquí tenemos la maqueta del edificio de Sert-Losada, ahí tenemos una colección de carteles, en una sala más allá tenemos la maqueta de la fuente de Mercurio, de Calder y el Guernica, por descontado. Es un momento en el que, es un momento muy interesante, porque la crisis del siglo XX es una crisis de una exigencia democrática que no encuentra salida y acaba en el estallido de la crisis del siglo XX. Pero a mí, esta sala me suscita varios temas interesantes. De un lado, la historicidad de la colección, es decir, cómo esta colección que se podía presentar como una secuencia de masterpiezas para que el visitante coleccionara, recuerdo, imágenes de obras maestras, se ha renunciado a eso y la narrativa que sostiene la reforma de la colección es una narrativa histórica. En este sentido, es interesante, porque es una narrativa histórica, pero al mismo tiempo no es una narrativa que esté al servicio de la historia lineal del proyecto moderno, al servicio de la teleología y del progreso, pero tampoco es esta narrativa anti-histórica de la postmodernidad, que tiene algo de totalitario también. Una narrativa que permite al visitante apropiarse de estas imágenes, de estas que no son solo obras de arte, sino que son obras de arte y documentos y dispositivos de diverso tipo. Yo te quería preguntar sobre eso, sobre esta historicidad, cómo ves toda la historicidad del museo y, en segundo lugar, también sobre estos dispositivos que no son tradicionales, que no son esperables, que al lado de una obra maestra hay una obra menor, pero porque es la que ayuda a dialogar. De hecho, efectivamente, si hay algo importante, una cosa importante, fundamental en el museo, es la colección. La colección no está pensada como una colección de obras maestras, no se trata de eso, no es una colección historicista, es una colección donde la historia es muy importante. Una historia donde hay anacronismos, porque obviamente no vuelves al pasado, sino que ves el pasado desde el presente. Una colección donde hay una serie de elementos que son como concreciones donde ocurren diversos, concreciones del tiempo, que nos permite examinar diversos aspectos. Uno de ellos es el momento del pabellón de la República, en París, el momento de la Guerra Civil, es el momento previo a la Guerra Civil, donde hay una serie de cuestiones y de elementos que creemos que son absolutamente relevantes en la actualidad. Y, por tanto, es una expresión histórica, pero histórica que va generando modelos que sabemos que son construcciones, pero son construcciones históricas lo más serias y lo más precisas posibles, pero que nos sirven para entender el presente. ¿Por qué el Guernica, por qué el Pabellón de la República, por qué hicimos todo el cambio? Un cambio donde ya no están solo las grandes obras de Picasso, de Miró, aunque también están, sino que además están las obras de Horacio Ferrer, las obras de Renau, está el Pabellón de la República, hay documentos. Primero, porque nos sitúa en un periodo donde justamente estas diferencias no eran tan importantes, en un periodo donde hay una serie de artistas que se plantean qué significa una cultura popular, cómo se puede hacer un tipo de historia del arte, cómo se pueden generar relatos que no necesariamente sean los relatos de la burguesía ilustrada o no, sino que tengan una función, digamos, de servicio público, que nos hagan entender el momento en el cual estamos. Esto uno. Dos, una colección que se plantea cuál es el papel del artista, en una época en la cual el espacio público es un lugar donde ocurren cosas, estamos hablando de los años 30, estamos hablando también de un periodo que hay un continuo entre arte y política. ¿Cuál es el papel del artista que puede ir, que en un momento es una persona comprometida, políticamente en otro momento tiene que trabajar con formas? Esto es otro aspecto que nos planteamos y esto va liado con otro elemento que es el elemento de autorreflexión, el elemento de plantear, de pensar los propios dispositivos, la propia máquina, por utilizar el término de los, la propia máquina de trabajo. Yo creo que eso es uno de los elementos que son específicos y especiales en la colección que planteamos. Una colección en la cual una de las primeras cosas que se hizo fue cambiar todo el área del Guernica, un área donde delante del Guernica hay proyecciones de documentales de la guerra del momento. De hecho, el Guernica tiene algo de cinematográfico, el Guernica tiene algo de, tiene que ver con el espacio público, tiene que ver con lo teatral. También otra de las cosas que se hizo fue combinar los elementos de los grandes artistas de vanguardia junto a los artistas que no estaban tan a favor de la vanguardia. El cómo además los artistas relacionaban, el comisario Renau en este caso, supo entender que el pabellón estaba en un contexto histórico muy específico, en un contexto donde, aparte de los artistas que de algún modo seguían un cierto realismo soviético, coloca Solana, que no tiene nada que ver con toda esta tradición soviética, justamente para contraponer a este mundo, un mundo del barroco español. Y es toda esta serie de miradas cruzadas, esta serie de elementos donde los documentos en relación a las pinturas producen toda una serie de fugas que son históricas, en donde las obras no son necesariamente ilustraciones, donde se generan toda una serie de tensiones. Es algo que nos interesaba desde el principio, que creo que justamente hoy, en una época en la cual parece que no hay, han desaparecido los grandes relatos y en la cual los pequeños relatos no necesariamente se interconectan entre sí, nos parecía importante. Has hablado de esta diversificación de dispositivos y una de las cosas que has dicho tú es introducir de una forma bastante decidida el cine en el museo, como si esta distinción entre pintura, escultura, cine no estuviera. Recuerdo que hace poco hicisteis justamente una exposición sobre Valdelomar, que fue uno de los impulsores de las misiones pedagógicas de la República. Esto conecta con algo que estabas diciendo tú ahora, que era esta voluntad de construir una cultura popular. Pero no era construir una cultura populista, sino una cultura popular, una cultura para un pueblo más libre, más educado, más... No sé si eso... Sí, hay un elemento que para nosotros es fundamental que es que tiene que ver con el cine, el cine en el museo, que es la agencia. Y tiene que ver también con el tipo de colección que estamos haciendo. Una de las cosas que a veces no se ha criticado es que hacemos exposiciones demasiado grandes, que hacemos exposiciones inabarcables, que hacemos exposiciones en las cuales el espectador se cansa. Pero hay algo que es interesante y que tiene que ver con lo popular. Es que el espectador sea capaz de hacer suyo los elementos y crear sus propios relatos. De algún modo, siguiendo el término de Walter Benjamin, que el espectador sea un poco el narrador que es capaz de ir recreando sus propios relatos. Y para eso el cine es fundamental. Es fundamental porque crea una ruptura, una institución, un museo, hecho meramente organizado por técnicas, pintura, escultura, y sobre todo técnicas tradicionales, provoca en general un falso acceso, provoca en general que la exposición se convierta meramente en un reconocer firmas, nombres, colores. Pero esto no es agencia, esto no es conocimiento, esto es meramente reconocimiento, es meramente el haber estado ahí, el haber marcado. El cine, cuando está situado en relación a las pinturas, suele generar un espacio de ruptura, en primer lugar, el cine no lo puedes ver en un segundo, necesitas ver, por muy corta que sea la película, necesitas un cierto tiempo. El cine genera una ruptura, porque de algún modo exige un espacio, como mínimo, un poco más oscuro que las pinturas, exige otro tipo de atención, exige otra relación entre cuerpo, otra relación del espectador respecto a lo que se muestra. Y este espacio entre cine, fotografía, documentos, estos elementos que tiene cada uno su espacio, de algún modo exige un cierto compromiso, exige una cierta voluntad de aprender, una cierta voluntad de querer saber que está ahí. Si esto está, además, relacionado con elementos históricos, está relacionado con saberes populares o saberes más masivos, como pueda ser cierto tipo de cine, yo creo que nos permite generar no solamente un espacio de una cierta cultura popular, nos permite generar los dispositivos para que eso sea así. Y en este sentido, el pabellón de la República que comisario Renao es absolutamente modélico, el cómo une el teatro con una pintura como el Guernica, cómo relaciona Guernica con la fuente de Mercurio, de Calder y el interés que tenían los nazis por el Mercurio de Almadén, el cómo se une esto a la tradición popular sin ningún tipo de paternalismos, sin ningún tipo de división entre alta cultura y baja cultura, el cómo se une el micro relato con él, con la gran historia, un poco siguiendo a Tolstoy. Todo esto, que de algún modo es algo que estamos siguiendo. Estaba ya en su origen, en el pabellón de la República y estaba también en ciertos artistas que trabajaban justamente con los dispositivos de exposición. Litschisky, obviamente los artistas que estaban vinculados a la Bauhaus, Kiesler, porque hay un elemento que es muy interesante en aquella época y que para nosotros es muy importante y que tiene que ver con la pregunta inicial. Una de las grandes falacias del arte moderno es la transparencia, es el creer que el mero acceso, el que las obras se presenten puras, limpias, sin contaminación de ningún tipo, sin mezcla con otras disciplinas, harán que el espectador vea no se sabe qué verdad, cuando no hay ninguna verdad, obviamente. Y otra de las falacias es la explicación, es el creer que se pueden explicar las cosas. Lo interesante y es por lo que aún mi formación original es de historiador del arte. En teoría, yo debía haberme dedicado a la historia del arte escrita, digamos, o a la enseñanza, a lo que los franceses llaman, digamos que mi formación es más de lo que los franceses llaman un hombre de letras, entre comillas. Pero hay una cosa que es lo que me ha traído siempre de los museos, de las exposiciones, que no tiene que ver con este 80% del trabajo que es burocrático, administrativo y de gestión. Es justamente la imposibilidad de la explicación. Es, por utilizar un palabra freudiano, la sobredeterminación. Es aquello que escapa cualquier explicación. Y eso es lo que Renault, lo que Litschisky, lo que Kisler, lo que Moholy-Nagy, lo que Mayer, otros artistas de la Bauhaus, de aquel momento de Alemania, de la Unión Soviética, entendieron como nadie. Y es un modelo que, de algún modo, para nosotros tiene todo el sentido porque estuvo en el pabellón de la República y tenemos el Guernica. Si te parece, esto nos lleva a ver estas reflexiones sobre la colección y sobre los dispositivos que se presentan no solo en la colección, sino también en las exposiciones, directamente al concepto del museo o al momento del museo como institución. El museo, igual que la universidad, en ese sentido, son dos instituciones muy parecidas. Son dos instituciones que viven o vivían tradicionalmente más de lo que ocultaban que de lo que mostraban. Es decir, tú accedías a un lugar donde una pequeña parte del conocimiento que podías ahí vislumbrar ya era una gran recompensa, ¿no? La recompensa del aprendizaje formal o la recompensa de la visita de las obras maestras, etc. Están en un mismo proyecto de secuestro del conocimiento que, podríamos decir, que realiza la modernidad en un momento determinado de secuestro, de utilizar el conocimiento como una forma de estratificación social, más que como ser secuestro en un término excesivo, ¿no? Pero el museo hoy en día expuesto a la explosión de la transparencia, luego también se ha producido una revolución en los museos que no son de arte, en los museos científicos donde la gente ya no va a ver cosas, va a hacer cosas y es una experiencia a veces muy gratificante y de aprendizaje, ¿no? Todo esto cuestiona severamente la posición del museo como institución, esta posición, incluso hay una tercera cosa, ¿no? El museo tenía un tercer, en el triángulo este del arte que forman el artista, el mercado y el canon, el museo era el sancionador del canon, si tú entrabas en determinados, si el artista que entraba en determinados museos, tenía la sanción definitiva, ya era una sanción provisional que es la que daba la crítica, la entrada en determinadas colecciones era una sanción definitiva para la historia, no ya para el éxito comercial, todo esto también ha entrado en el arte contemporáneo en un momento de, bueno, ahí hay un tipo de problemas que envuelven a la institución, y al mismo tiempo la institución es necesaria porque es necesaria. Yo he trabajado toda la vida en instituciones y por tanto creo en la institución, no la institución que es anquilosa y las instituciones son organismos vivos que tienden hacia la entropía pero uno no puede imaginar el mundo, uno imagina el mundo a través de formas de organización, de formas institucionales, el problema viene cuando la forma institucional en la cual nos relacionamos o a partir de la cual nos organizamos un E2 o no es de nuestra época o la han pensado otros no nosotros. ¿Qué ha ocurrido con el museo? El museo obviamente ha pasado de ser la institución privilegiada, una de las instituciones privilegiadas de la burguesía ilustrada donde se conservaba el conocimiento como la universidad, eran lugares protegidos, donde había libertad más o menos, libertad relativa para hacer todo un tipo de cosas y todo esto que se sancionaba a la historia, una historia lineal, oficial, pero todo esto ha cambiado. Ha cambiado en algunos casos por formas brutales de injerencia, pero vamos a creer que estos son los menos y que solo ocurren en países que todavía no tienen cierto desarrollo social o democrático, que lo sea, pero sí que hay otro tipo de injerencia más sutil, más compleja. Primero, el museo no sanciona, ya no es el preceptor, como tampoco lo es la crítica, tampoco sé si es bueno que lo sea, pero no lo es. Curiosamente, sin embargo, tiene una centralidad en la vida social, en la, todos lo sabemos, en la reforma de ciudades, con los grandes edificios de nombres de arquitectos importantes, en fin, todo esto que sabemos que ha ido ocurriendo y tiene su importancia, pero, sin embargo, ya no es el preceptor, no sanciona, el cano no sanciona, como tampoco lo sancionan los gustos. De hecho, quienes los sancionan en estos momentos son las grandes colecciones, las grandes fortunas, que, curiosamente, suelen estar muy a menudo en los museos. Son aquellos que van decidiendo, no tanto en museos todavía de una tradición más pública, como es en Europa continental, pero sí en el resto del mundo. Esto, por un lado. Por otro lado, existe esta centralidad y existe posiblemente esta cercanía entre el Museo de Ciencia y el Museo de Arte en el sentido de que cada día hay más ruido, ruido real, cada día hay más hiperactividad, pero una actividad que posiblemente tenga muy poco que ver con la acción en el sentido de Anna Arendt, que tiene muy poco que ver con el conocimiento. Es ir de un lugar a otro, apretar un botón. Aquí no se aprietan botones, pero se echan fotos, se hacen selfies. De hecho, me juré cualquier cosa que más de alguna persona ha visto el Guernica con el selfie más que directamente. Con lo cual, efectivamente, se está produciendo un cambio de forma institucional y que no sé si es, bueno, no sé, claramente, no es el que a nosotros nos interesa, ni desde el lado de la universidad, ni desde el lado... Entonces, yo creo que ahora tenemos un reto en replantear nuestras instituciones. Creo que siguen siendo absolutamente básicas. Es básico el conocimiento y es básico la exposición, es básico la muestra, como la exposición, la colección, como esta otra forma de conocer. Pero esto quiere decir que posiblemente tenemos que imaginar el museo de otro modo. un museo que ya no debe de estar basado en esta idea de la propiedad, en esta idea del patrimonio del museo tradicional o del museo, digamos, global basado en las grandes colecciones hechas a base de talonario muy relacionadas con el alto mercado, sino que tiene que ser un museo donde claramente empecemos a pensar lo común en el sentido de que las obras, los conocimientos son de todos y que deben de generar un espacio compartido. Este es un aspecto. Otro aspecto es, a diferencia del museo moderno o de este museo de Kunsthalle donde ocurre todo, pero no hay diferencia donde puede haber, sí como nosotros, documentos, cine, pero en la cual no hay ninguna tensión, ninguna diferencia entre estas diversas formas de producción cultural, pues sería un museo donde el dispositivo es muy importante. El tercer aspecto, un museo en el cual el público, la agencia, la educación, la pedagogía se piensa de otro modo. en cuarto lugar, un museo que a diferencia del museo moderno que está aislado, tiene esta supuesta autonomía del mundo, de la economía, de la política, posiblemente el museo actual vive una especie de heteronomía, una especie, un lugar donde se tiene que buscar, no te dan la autonomía, esta autonomía formal, sino que la tienes que generar, una autonomía que tiene que tener en cuenta que todo museo, porque está en un barrio, porque está en una ciudad, tiene una dimensión política, que no es la obra como ilustración, no es la política como género, que es absorbida inmediatamente por el mercado, es otra cosa. Este es el cuarto aspecto. Y finalmente, el último aspecto tendría que ver con el plantear, con la primera pregunta que me has hecho, o la primera parte de la pregunta, que tiene que ver con el hecho del Museo Nacional, con el hecho de que muchos museos o son locales o son nacionales de museos de arte y tienen que ver con esta voluntad de explicar esta historia mítica, una historia que sabemos que es una construcción como absolutamente todo. Y, por tanto, y no quiere decir que renuncie, además, como valenciano que siempre ha mirado a Barcelona, digamos, todo este elemento de la identidad, de la historia, para mí es muy importante, pero no como algo rígido, como algo que genera límites, sino al contrario, algo que establece relaciones. Y, por tanto, este replantear nuestra propia noción de identidad, nuestra propia noción de cómo se generan los límites, de cómo escribimos la historia, es otro aspecto que hoy en día es fundamental. Y creo, y es un poco en lo que estamos trabajando, que el imaginario de esta nueva, de esta institución, que creo que puede tener un sentido importante en el siglo XXI, un sentido importante en el cual el museo, como lo fue en la Edad Media y lo fue en el siglo XVII y XVIII, no puede ir separado de la universidad del conocimiento. Los museos empiezan como gabinetes de curiosidades y estaban hechos no tanto para visitar, estaban hechos para el conocimiento, para la educación. Y en la Edad Media era al revés, los museos eran las bibliotecas, eran los lugares donde se almacenaba el conocimiento y por tanto, creo que esta aventura conjunta universidad-museo forma parte de esta nueva imaginación social, de este modo de imaginar las instituciones de otra forma. Muchas gracias, Manuel Borja. Espero que esta aventura que empezamos ahora sea muy provechosa, y que haga crecer las dos instituciones, la universidad y el museo, y que también la haga cambiar para ser más acorde con el tiempo y para prestar un servicio mayor a ese común al que tú ya te has referido. Muchas gracias. 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 Gracias.